Continuamos en Canal 7, el contacto es con Santa Teresa, más precisamente con Ivana Fortunati, realmente la voz tanguera, la voz muy conocida en lo que es la región, el distrito de General Arenales, que va a estar presente el próximo jueves 8 junto a Juan Antonio Márquez y a Andrés Novele en una noche espectacular en el Arenales Fútbol Club Café Bar. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Nelson, buen día, bueno, feliz, la verdad que muy contenta después de lo que, bueno, la gente ya sabe lo que me ha ocurrido, es el primer escenario, el primer encuentro con el público, así que imaginate la emoción, lo que se va a vivir, una mezcla rara, ¿no? Porque bueno, un poco de melancolía tal vez, pero la alegría de saber que todos los amigos están del otro lado. No, seguramente, aparte la gente te conoce, pregunta mucho y creo que el show está asegurado con los tres, con Juan Antonio, con vos y con Andrés, creo que está asegurado el show como para pasar una noche espectacular, con entrada libre y gratuita, realmente la posibilidad de ver un espectáculo de primer nivel, auspiciado por el gobierno municipal, en nuestra ciudad. Increíble, bueno, sí, tres estilos distintos. A Andresito lo conozco de hace mucho tiempo, Juan Antonio es un amigo, con el que hemos compartido muchísimos escenarios y realmente es un placer poder disfrutar de su arte. Bueno, realmente Nelson, muy feliz de poder volver a esa hermosa ciudad donde tengo tantos amigos y bueno, una mezcla de emociones, porque como el público ya sabe, he tenido un accidente bravo, bastante complicado, pero bueno, la alegría de volver a encontrarme con ese público, valga la redundancia, con ese cariño que me brindan cada uno de los que van a estar presentes. Y aparte compartir con amigos, compartir con Andresito, que lo conozco hace muchísimo tiempo y realmente es un placer escuchar y disfrutar de lo que hace. Y con Juan Antonio Márquez, también un colega extraordinario, con su estilo tan particular, tuve la suerte de verlo hace muy poquitos días en Capital Federal, en el Teatro Avenida, realmente ovacionado, porque bueno, tiene un estilo propio, que ya lo van a poder ver ustedes, no me quiero adelantar, pero va a ser una noche realmente espectacular y como bien decías, gratis para todo el mundo para que puedan disfrutar de lo que es la buena música, porque es nuestra música, el tango y el folclore, acompañados musicalmente por dos grandes que quiero destacar, Bocha Luca en bandoleón y Eduardo Tirabasi en piano. Sí, también muy conocidos acá en la región, realmente por muchas actuaciones que ya han estado con vos, con Andres, creo que realmente la gente los conoce, entonces por eso decía el espectáculo asegurado, en una noche que realmente se puede disfrutar en un lugar muy bonito para poder verlos también a ustedes y palpar y estar en esa ida y vuelta con el público, que seguramente en el ida y vuelta es donde el artista disfruta más y el público disfruta al artista. Eso es increíble, es increíble, por eso tanto tiempo cuando hablábamos de la pandemia, del no tener ese contacto físico y bueno, volver a Arenales para mí es muy importante y como te decía más arriba, realmente con lo que me ha pasado, bueno, estoy muy emocionada realmente y no veo la hora que llegue ese ocho para poder estar con todos ustedes. Tempranito, 21 a 30 va a ser, después va a haber seguramente momento de milonga para poder disfrutar y seguir compartiendo la noche y bueno, creo que seguramente en tu repertorio no faltará Naranjo en Flor. Y no, de los hermanos Expósito, es un caballito de batalla también, ese tema que es muy lindo, tenemos un repertorio amplio, vamos a tratar de, bueno, de no chocar con Andresito porque hay muchos temas que tenemos en común y eso está bueno, ¿no? Poder regalarle entre los dos un repertorio de tango variado al público. Bueno, seguramente con alguna sorpresa entre ustedes, tres que realmente saben manejar el espectáculo y bueno, realmente solamente es venir, disfrutar del espectáculo y disfrutarlos a ustedes, como decía, en esa ida y vuelta del público. Sí, sí, eso es lo que estamos esperando tan ansiosos. Bueno, Juan Antonio es una mini gira que tiene programada por aquí, nosotros vamos a estar en Arenales el día 8, voy a pasar el chivo, ¿se puede? No hay problema, no hay problema. Aprovecho también para invitar a todos los que ven este video. Bueno, el día 8 Arenales, el día 9 estamos en El Socorro, en el Club del Socorro, el día 10 junto a Mónica Solá, una excelente artista que nos convocó esta vez para cantar en Florentino, donde vos estuviste hace unos meses, un lugar muy lindo. El día 11 nos vamos a Pavón Arriba, aquí en la provincia de Santa Fe, y después Juan tiene que grabar el día 12 para el Canal 4 de Pergamino, o sea que va a tener unos días muy moviditos y bueno, vamos a compartir además lo que es la previa, ¿no?, de esos shows, el tema de los viajes, las charlas, los mates, que es lo más lindo. Bueno, Ivana, no te quiero molestar más, sé que estás en recuperación, sé que venís con mucha fuerza, con muchas ganas, queremos alimentar esa fuerza y esas ganas que tenés para poder, que vos puedas ir solucionando esos inconvenientes después de este accidente, lo más rápido posible, y poder volver a brillar como brillás en los escenarios cada vez que estás. Fue muy doloroso, pero bueno, acá estamos, así vamos a ir, ¿eh?, con el brazo, que no se acerquen porque es duro, ahí vamos a estar brindando nuestras canciones con el amor de siempre. Ivana, muchas gracias, un beso muy grande y Arenales los espera. Los quiero mucho, gracias Nelson por estar siempre presente. ¡Gracias!